las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio las opiniones son exclusivas de sus autores se la devuelven guardado el tiro centro para el ganador de la decisión de Puerto Rico y el campeón de unifed welterweight del mundo Feliz Quinto Crinidad Oh my God You can't believe it It's amazing WTA singles final for the Puerto Rican number one Monica Puig Arroyo Aucán Cortina aquí no la consigue para Barea que va de tres ¡Échale! Muy buenas noches público de El Añadido regresamos aquí en tu programa deportivo yo sé que nos extrañaste nosotros nos extrañamos también pero regresamos aquí para hablarte de lo más interesante reciente en deportes así que me encuentro como siempre con el gran Sixto y Leinat ¡Cuéntanos! ¡Ayendo al Jim! ¡Saludos David! ¡Saludos Sixto! y estamos aquí ¿verdad? y saludos a todos los que nos están escuchando y sintonizando a través del Facebook Live otro jueves más otra semana más luego de una semanita que estuvimos de vacaciones pues ya volvimos hoy último día del mes de junio estamos aquí David con ¿verdad? con lo que nos gusta con el deporte especialmente pues venimos con un tema interesante de lo que es el béisbol de las grandes ligas donde vamos a estar analizando específicamente específicamente los Tigers de Detroit y los Yankees de Nueva York ¿verdad? dos franquicias con equipos de grandes nombres ¿verdad? jugadores como Miguel Cabrera, Carlos Beltrán venimos también con los últimos en la Eurocopa que ya tenemos un semifinalista vamos a estar abundando de eso más adelante hubo un nuevo campeón en la NBA como habíamos predicho aquí en el añadido hace tres semanas así que ¿qué es lo otro que venimos hoy? la selección nacional y venimos hoy la selección tuvo sus primeros dos fogueos o sus únicos dos fogueos en Italia ayer y hoy en las dos derrotas pero nuestro gran compromiso comienza en Belgrado el próximo lunes 4 de julio y nuestras esperanzas para las olimpiadas están en los doce magníficos que hay noticias recientes de este equipo y lo vamos a estar analizando hay break para Puerto Rico de pasar a las olimpiadas no hay break este este estos doce magníficos se complementan bien lo vamos a estar analizando en solo un momento así que no se retire nadie porque llegamos aquí en el añadido el programa deportivo que tú extrañaste que tú quieres escuchar y estamos aquí para darte lo mejor en deportes y y regresamos aquí en el añadido oye y vamos a comenzar con lo que suena el olé 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 el fútbol leinar y hay un nuevo bueno no un nuevo campeón hay un un bicampeón en la copa américa en chile y vamos a hablar primero sobre los recientes vamos a hablar sobre la co la copa en europa la eurocopa que se está celebrando mira allí en francia vamos a analizar primero eso y luego nos vamos con messi argentina y chile oye la eurocopa pues muy caliente david comenzaron hoy los cuartos de final los últimos ocho equipos restantes que quedan en en este torneo que se celebra cada cuatro años así como sucede con la copa mundial de la fifa hoy hubo un partido el primero verdad de los cuartos de final donde los polacos se enfrentaron a los portugueses david y es que verdad dos dos de los mejores eh anotadores del mundo que son joven lewandowski del bayern munich de polonia y eh cristiano ronaldo del real madrid y de portugal pues eh lideraron a a sus a sus equipos verdad a este enfrentamiento de lo que fue el comienzo de los cuartos de final eh un partido pues verdad bien pareo terminó uno a uno luego de ciento veinte minutos eh y eventualmente se fueron a penales donde gracias verdad a una atajada en el cuarto intento de polonia pues los portugueses pudieron eh conseguir verdad ese ese pase a lo que son las semifinales así que ya tenemos nuestro primer semifinalista de la eurocopa en portugal oye un equipo que en la primera ronda lució malísimo no ha tenido solamente una victoria en todo el torneo y estamos hablando de que un equipo con una sola victoria que tuvo frente a croacia en la ronda de octavos de final y en tiempo extra también y en tiempo extra un gol en el minuto ciento diecisiete en su primer tiro a la portería o su segundo porque cristiano tiró el que la atajaron y cuaresma eh el el remata así que fue el primer ataque a portería que pues provocó el el primer gol y el único gol del partido así que ya tenemos nuestro primer semifinalista en una selección que ciertamente no está teniendo su mejor fútbol pero está ganando los juegos así que felicitamos felicitamos a los jugadores eh de portugal y a cristiano ronaldo que está en búsqueda de su cuarto balón de oro y ciertamente con una con una champion leinat y con una posible final que pudiese tener en la euro oye tiene credenciales para ganar esa esa ese balón de oro no solo de la euro sino de de los jugadores en general oye y lo impresionante es que este equipo de portugal luego de cinco desafíos en ninguno de los cinco juegos al finalizar el minuto noventa han tenido la delantera o sea ellos en la primera ronda pues tuvieron tres empates y con eso les bastó ¿verdad? para avanzar a los 1-1-0-0 y 3-3 entonces en los resultados de final minuto noventa terminaron empates y fue entonces cuando consiguieron el gol ¿verdad? en el minuto 117 para entonces avanzar a la a los cuartos de final y hoy luego de 120 minutos empates consiguen la victoria en en penales así que este equipo en semifinales sin sin lucir bien por así decirlo sin lucir bien pero ganando partido que es como se cataloga y se analiza un campeón ganando juegos y portugal está ganando juegos recordemos que españa en el 2010 ganó el mundial con solamente ocho goles ¿eso es así? solamente ocho goles y consiguieron el mundial y portugal no está teniendo su mano en fútbol pero aún así está en la semifinal pero vamos a analizar los cuartos de final en su totalidad mañana vamos a tener un interesantísimo enfrentamiento cuando well el país galés se enfrenta a bélgica a la generación dorada de bélgica que ciertamente busca su primera eurocopa con esta generación dorada ¿quiénes son esos me dijiste? bélgica bélgica y van a estar enfrentando un equipo que está totalmente inspirado liderado por otro de los mejores atacantes del mundo en gabriel así que este partido que es mañana si no me equivoco a las 3 de la tarde ahora de puerto rico pues va a tomar escenarios allá en Francia y te había mencionado que este equipo de Gales puede dar la sorpresa y es sorpresa porque si vemos el ranking de ambos equipos pues bélgica obviamente está mucho más mejor clasificado bélgica estuvo primero hasta hace 3 meses y tiene un equipo liderado por jugadores jóvenes que lo que lo que les queda este equipo de bélgica es fútbol de aquí por ahí para abajo muchos años así que no creo que el equipo de gales que está jugando muy bien pero no creo que tengan que vayan a dar el palo para que entonces eh enfrentar a la en la semifinal a cristiano ronaldo o sea que tú estás tú estás yo entiendo que bélgica va a ganar que bélgica que no va a dar el palo pero dijiste que que gales no va a dar el palo que no va a dar el palo que sería pues eh gufiado verdad un enfrentamiento entre bale y ronaldo compañeros de equipo ese final sería algo pues entretenido entretenido para los fanáticos de real madrid sí sí y pero no creo que pase creo que bélgica pues va a cumplir con las expectativas y y lo veo más allá llegando a finales creo que también eliminarían a portugal en la semifinal así que bélgica es lo que hay en finales o sea que ya tenemos el pronóstico de del lado a el de innat eh está pronosticando que bélgica pasa a la final igual que yo eh bélgica realmente aunque hazard no se sabe si va a jugar mañana eh por una dolencia realmente eh lukaku origi eh eh tienen a a jugadores del calibre de 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 felainy y oye carrasco que viene de de del banco yannick ferreira carrasco es tremendo de atacante y que no se me olvide kevin de bruin así que realmente tiene mucha calidad este equipo bélgico tiene mucha calidad y eso es lo que la va a guiar a ellos a la final así que ya te ya te pronostiqué bélgica vence a hueos y también a portugal ahora vámonos para el lado interesante vámonos con alemania y e italia que tienen un enfrentamiento que juegaso oye el domingo sin duda sin verdad sin como se dice sin lugar a la duda si sin lugar a la duda pues este es el partido de estos cuartos de finales el actual campeón del mundo verdad alemania enfrentando a un equipo que muchos no daban verdad que iba a llegar lejos pero aquí están y creo que han sido los que mejor han lucido hasta el momento eliminaron a los campeones defensores de este torneo los españoles así que alemania e italia un juego bien difícil como tú me habías mencionado este equipo de italia tiene varias restricciones y es que de ellos tienen muchos jugadores con tarjeta amarilla con una acumulación de tarjeta amarilla tienen 11 jugadores con tarjeta amarilla lo que significa que de sacar una tarjeta amarilla se perderían el posible partido de semifinal así que semifinal frente a francia o esto va a tener el efecto en el juego van a jugar con miedo bueno yo pienso que italia no va a jugar con miedo Italia va con todo pero a la misma vez van a tener en mente que una tarjeta amarilla significaría una suspensión en su próximo partido pero este es el momento de jugarlo todo está jugando contra los campeones del mundo en alemania y hay que pensar en el hoy y no en el mañana yo juego mi mejor juego y si en ese juego en algún momento voy a tener que dar una falta por tarjeta amarilla para que ellos no consigan en el gol que pudiese ser el del empate el de la delantera el gol de lo que sea oye tienes que dar la falta y si eso implica una tarjeta amarilla y una suspensión en el próximo partido yo voy a confiar en que un jugador eh que está en la banca va a mirar a step up su juego y que va a sustituirme de la mejor manera como yo lo di todo para el equipo en ese día así que yo entiendo que Italia va sin restricciones eh va sin limitaciones pero a la misma vez Schellini eh tienes que entender que eres un jugador importantísimo y que una tarjeta para él pudiese ser la posible eh culminación de Italia en el torneo es así eh para darle un pronóstico Alemania 2 a 1 oye pero hay que recordar que los italianos tienen un dominio total frente a la frente a los alemanes Italia sabe ganar a Alemania y Alemania no le sabe ganar a Italia así que es un frente en un enfrentamiento bien interesante estamos viendo a jugadores como eh Thomas Müller eh jugadores como Mario Gosse eh eh que no están teniendo su mejor fútbol no están metiendo goles eh Alemania lució muy lució muy bien eh en su partido pasado el que ganaron 3 a 0 pero realmente le falta definición a Inad eh y los italianos que realmente bueno jugadores desconocidos pero que todo el mundo ha aprendido a conocer ahora Pelé eh Schellini como mencioné eh el Cadebra el lamentablemente seleccionó de Rossi jugador importantísimo para los italianos y para el Roma eh los italianos van a a ver la la derrota por porque realmente aunque van sin limitaciones en la Inad el el hecho de que no tengan a de Rossi también influye mucho era un medio campo fantástico sabe defender y sabe manejar el balón así que Alemania va a conseguir la victoria 1 a 0 uff los blanquean así que ambos estuvimos de acuerdo en que Alemania va a agenciarse el pase y Francia Francia contra los lo inspirado de Islandia si Francia va sin verdad no creo que tengan problemas van a tener problemas van a tener problemas y les va a dar mucho problema ganar la Islandia pero van a ganar como quiera pero van a ganar los franceses y los alemanes lo que quiero mencionar es que hay vergüenza Inglaterra yo no puedo creer que sigan haciendo papelonas como lo que están haciendo y con jugadores de calidad eh venimos con el tema de Argentina rápidamente en nuestro próximo segmento así que no se retire nadie eh siga aquí en el añadido porque venimos con más chicos que tu haces aquí a punto de ganar una subasta por internet una subasta si chicos voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico que paso que paso otra vez se cayó el internet que chavienda ay dios mio buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 200 3535 buzzer wireless network dale estabilidad a tu internet el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la mate si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos thus speaking fortunado possessed himself of my own el taimato danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio hacemos análisis en serio entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta a decir pero espérate este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario yo siempre he dicho que ojalá tomás rivera chats nunca tenga poder porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador de un dictador pero la ves en broma tú sabes que cucusa salió en el clóset para mí siempre estuvo fuera pero es que ella vivía como en una vitrinita pero porque tú dices eso cucusa estaba como el que le pega el cuello en el barrio que es el último que se entera aquí nadie se salva hoy el punto eres tú sábados a las 10 de la mañana por bonita radio no 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 Regresamos aquí en el añadido Hoy estábamos hablando fuera del aire Sobre Messi, el que nos está escuchando En Facebook Live Sabe lo que está pasando backstage aquí Y ustedes que no nos están Escuchando por Facebook Live, que nos están Escuchando por aquí por Tuning Radio O posiblemente están viendo YouTube Porque no nos pudieron escuchar en vivo Se va a enterar ahora lo que estamos hablando Porque nosotros no hacemos un programa para hablarlo backstage Backstage, lo hacemos para Que tú lo puedas escuchar ahora Sixto me preguntaba ¿Qué fue la pregunta Sixto? Saludos No fue de Game of Thrones Nada, básicamente la pregunta Era que debido a A la decisión que vimos Que Messi decidió retirarse De la selección de Argentina ¿Qué tú crees? Si esa decisión fue apresurada O si fue una decisión O si fue una decisión Que se tomó En el momento que se debía tomar ¿Qué ustedes piensan? Yo voy a dejar que Leinat Opine primero en este tema Cuando vi estas declaraciones de Messi De excepcionales problemas Yo en mi entender Uno no debe expresarse Rápido Que sale de una derrota Y más en una final Porque obviamente las emociones Van a estar cogiendo por tu cabeza Quizás vas a decir cosas De las que después te arrepientes Y cuando lo dice ¿Verdad? En cámaras nacionales Eso va a quedar grabado ¿Verdad? Para siempre Así que yo entiendo que Messi Se expresó demasiado ¿Verdad? Y obviamente está frustrado Queda demostrado ¿Verdad? Lo que uno siente Especialmente Messi Cuando pierde en finales Lo que hizo ¿Verdad? En la final de De la Copa América El año pasado Cuando le fueron a dar La medalla ¿Verdad? De segundo lugar Que obviamente Él no la quería Lo mismo pasó En la FIFA ¿En la Copa América? ¿Ah? ¿En la Copa América? En la Copa América Y también en la FIFA Con Alemania en el 2014 Así que obviamente No le gusta el Segundo lugar Y pasó en el 2007 En la Copa América O sea Son cuatro derrotas Cuatro finales 2007 Copa América 2014 Alemania 2015 Chile Copa América 2016 Chile Copa América Y lo decepcionante De esto es que En esas cuatro finales En esas cuatro derrotas En finales Cero goles De parte de Messi Quien está acostumbrado A ganar Gracias a Su equipo En Barcelona ¿Messi gana por Barça? ¿O Messi gana por Messi? Eso es un tema Que podemos tomar Más adelante ¡Ia! Messi Messi se alimentaba De Iniesta Y Xavi Otro tema Y ahora se alimenta De Neymar Y Suárez O Messi Es De Di María También lo llegamos a discutir Que él se alimentaba O de Di María O de Iniesta Argentina Es de Marcerano O de Messi Siempre están estas comparaciones Con Messi Estos debates Que, verdad Solemos hacer aquí En el añadido Oye, pero yo creo Que a este le dolió Demasiado Es que Fallar ese penal Que uno creía Que era asegurado Eso fue como que ¡Wow! Mira, no fue el único Que falló penal No, claro Vidal también Fue otro que Pero es que Yo creo que eso Eso le Eso le Le dio duro Le dio duro ¿Quién fue el otro Que falló el penal? Biglia Biglia ¿Lo falló, verdad? No, no lo falló Él se la rajaron ¿Quién fue el que lo falló? Messi Messi fue el único Que falló ¡Cuidadocito el penal! Por poco me caí en casa Ah, a mí me cayó Mira Mira, te voy a Voy a ser bien sincero Bien sincero Como pensaba El domingo Que fue la final Y como pienso hoy Jueves Cuatro días después De la final Cuando yo vi esas declaraciones Yo dije Eres un cobarde, Messi Eres un cobarde Te estás quitando Cuando Realmente Cuando Tú te pruebas Es en el fuego Y si en el fuego Tú te derrites Oye No estás siendo No estás brillando Y La realidad es que Al yo ver esas declaraciones Que Y ya está Yo y la selección Este campeonato Fue lo que más anhelé No son audios de Messi Soy yo imitándolo Esto no es para mí Esto no es para mí Y ya está Ya está La selección y show Realmente Fue doloroso Para Argentina Pero Yo vi un Messi Cobarde En ese momento Yo dije Eres un cobarde No puedes hacer eso Tienes que quedarte En ese equipo Tienes que tratar de ganar Aunque no ganes nunca Tienes que tratarlo Porque Messi Le importa Un título Para Argentina Puede que no le importe Ser el mejor Ser mejor que Cristiano Ronaldo Puede que no le importe Ser mejor que Maradona Puede que no le importe Ser mejor que Pelé Pero él quiere ganar Un título con Argentina Y no lo ha conseguido Y tiene que luchar Hasta el final Porque un hombre Cobarde Que no luce hasta el final Realmente es decepcionante Eso fue lo que yo pensé Ese fue mi primer pensamiento Yo dije Wow Messi Que decepcionante Y con esto Me deja saber Que te alimentas De tus compañeros Ese fue Mi momento Al que no lo sepa Mi equipo favorito Argentina Argentina De verdad Es mi selección Porque Puerto Rico No tiene una En fútbol Ese huracán azul Lo que da Es un poquito de gracia Este Bueno La realidad es que Me dolió la derrota Con Argentina Y lo pensé Porque yo también Estaba molesto Porque había perdido A Argentina Y yo Yo tenía un mal Presentimiento Antes de que empezar el juego Lo tenía Pero aún así Vamos, vamos, vamos Y vi el juego Con mi amada Y ella me decía Ay David Yo creo que van a perder Y yo también Creo que van a perder Cuando fueron a penales Antes de tirarlo Arturo Vidal Le atajan su penal Y yo Él es el mejor Tirador de penales De Chile Messi tiene que meter Esto obligado Y yo no sé Pero yo decía Messi no falle Messi no falle No, no Cuando ese hombre Falló eso Yo dije Wow Realmente Wow Decepcionante Pero la última vez Que un jugador falló así Higuaín Vino para tener Su mejor temporada De su carrera Así que Quién sabe Y podemos ver ahora La mejor temporada De Messi En mucho tiempo Porque quizás Esto le da una inspiración Argentina No había perdido Por Messi Esta es la primera Derrota por Messi Son cuatro derrotas Y aunque se las Adjudicamos A Messi Indirectamente Porque no notó Un solo gol Esta derrota Fue por Messi Porque falló ese penal Entonces Eso fue lo que pensé Luego Pensé Luego Recapacité Como a los dos días O tres Que es lo que yo entiendo Que va a ser Messi A los varios meses Y volver con la selección De Argentina Recapacité Vi la reacción Masiva de la gente Y dije Esto era necesario Ya basta De Oye De Criticar a Messi Como lo hacen Los argentinos Porque Yo no criticaba a Messi Yo lo critiqué Por esa decisión Pero yo siempre Lo defendía Es el mejor jugador Del mundo Ahora mismo No Él quiere ganar Para Argentina Y él lo da todo Y aunque esta derrota Fue por causa de él Yo estoy seguro Que él lo dio todo Entonces Somos injustos Cuando le escupimos la cara Aunque yo no se la escupí Pero Yo me voy Yo voy a convertirme En un fanático de Argentina Voy a hablar como Un fanático de Argentina Somos injustos Cuando le escupimos la cara A Messi Somos injustos Cuando va a Argentina Y le damos una oferta A Messi Somos injustos Cuando le abuchamos Y le decimos Maradona es más grande Que tú Para humillarlo Es injusto Tratar a un jugador así Porque no ha traído Un título Es injusto Entonces Messi ya tenía Mucha presión Para conseguir esta victoria Y no lo quiere hacer Por Argentina Lo quiere hacer Porque ese es su mayor anhelo Y eso es lo que yo critico Es tu mayor anhelo Lucha por él Pero Aunque me llenó De mucha ira Al que se haya retirado Ahora digo Qué bueno que lo hizo Porque la gente Lo va a aprender a apreciar No será que él Está tratando de buscar La reacción De las personas A ver si Si se le iban Y le iban en contra Y ahí él tomaba La decisión final Te soy sincero Sisto No ¿Tú viste el juego? Sí Tú viste como Messi lloró Cuando se acabó el juego ¿Tú crees que eso fue un hombre Que estaba haciendo algo Por estrategia? Sí, sí Ese hombre estaba destruido Sí, sí Ese hombre Estaba devastado totalmente Yo jamás Había visto Oye, jamás Había visto A Messi De esa manera He visto jugadores Llorando Muchísimo A cada rato Los veo en el fútbol Específicamente Es cuando más Los veo llorando Pero Messi Así 20 minutos después Del juego Todavía seguía Ahí Messi estaba en shock Y yo nunca lo había visto así Jamás pensé Yo nunca he visto a Cristiano así Yo nunca he visto a LeBron James así Dwayne Wade Kobe Bryant O sea Los jugadores lloran Y yo he visto muchísimos jugadores Llorando Pero James Rodríguez lloró Cuando se eliminó con Brasil En el 2014 Y lloró mucho Pero Messi Así Wow Él tomó su decisión Por lo que sentía En ese momento Y Fue lo correcto Aunque me llene de ira Hoy digo que fue lo correcto Hoy vamos a aprender A apreciar a Messi Hoy vamos A Apreciar a Messi En todo momento No solamente en las buenas Lo vamos a hacer en las malas Y Messi Messi va a conseguir Campeonato para Argentina En Rusia 2018 Vamos a ver que sucede Quedan dos años Para lo que es la Copa Mundial Puede que se arrepienta Y para que no se sienta mal Cristiano tampoco Ha ganado nada Con Portugal Así que Yo ni siquiera Llegaba a finales De un torneo así Importante En el final Lo más que ha conseguido Así que Messi Todavía es mejor que Cristiano Realmente Es doloroso Lo que pasó Pero Oye Como acabo de decir Argentina va a ganar Argentina va a ganar El campeonato Messi cumplió 29 años El viernes pasado Pipita tiene 28 años Va a cumplir 29 pronto Agüero tiene 28 Di María tiene 27 Estamos hablando de un coar Todavía que le quedan Tres años saludables A todo el mundo El mundial viene en dos años Así que Rusia 2018 Prepárate Que los argentinos Van Más Airados E inspirados Que nunca Y la realidad Es que Lo digo Sixto Y Leinat Porque La calidad De Alemania Está bajando La calidad De los españoles Ya bajó Ya vimos el final De la era De los españoles En este pasado Juego Frente a Italia La calidad De Inglaterra Todavía no se encuentra Desde que se retiró Lampard Cole ¿Quién más se retiró? Gerard Steven Gerard Desde que se fueron Todos esos ingleses Grandes La calidad De los ingleses Se desapareció Así que Son muchas Son Brasil Que ni siquiera pasó Desde la primera ronda De Copa América Son muchos equipos Los que están En reestructuración Y el único Que está Completamente Bueno Chile 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 está bien duro Eduardo Vargas Perdón Este Sí Eduardo Vargas El Turboman Wow Wow Yo creo que nosotros Vamos a escucharle Este equipo Por muchos años De Chile Sí Por muchos años No sé si muchos años Yo creo que Yo creo que lo mismo Que Argentina Tres años ¿Tú crees? Sí Y esa es la mayor amenaza Para Argentina No solamente porque Son las últimas Dos finales Que han disputado En la Copa América Chile es bien peligroso Y realmente Arturo Vidal Alexi Sánchez Turboman Eduardo Vargas Wow Realmente es impresionante Este equipo Y ellos Y los argentinos Son los dos equipos Más duros Que yo veo Ahora mismo Colombia Frío y Caliente Alemania Frío y Caliente Francia está muy bien Uno de los mejores equipos Que veo son los franceses Pero No veo Ninguno de los equipos Oye Yo estoy viendo la Euro Y vi la Copa América Completo Completa Y todavía Yo sé que no son los mismos Enfrentamientos Yo sé que la Euro Tiene muchísima más calidad Podemos decir Que la Copa América Es la Liga Y la Eurocopa Es la Premier Hay más cantidad Pero acá hay más calidad Eso es lo que vimos El que lo vio como yo Pudo notar esto Aquí hay más cantidad Y aquí hay más calidad Y realmente La calidad de los chilenos Y los argentinos Es muy superior A cualquier Cualquier calidad De las cantidades de acá De la Euro Y Argentina Se proyecta bien Aunque se está proyectando bien Hace cuatro años Pero Yo entiendo que No hay que temer Si eres argentino Y si eres fanático De la Como diría mi abuela Están a punto de caramelo A punto de caramelo Y lo vas a conseguir Mira Esto es un tema Que lo ha meditado Había que hablar de Messi Y Argentina Todo un segmento Y aunque no fueran Nuestros planes Así sucedió Porque nosotros aquí En El Añadido Tocamos Y hablamos De lo que tú quieres escuchar Improvisando Eso es así Así que No se retire nadie Porque venimos todavía Con MLB Con NBA Y con El Clutch Saludos Mi nombre es Sixto Isaac Ortiz Del programa El Pajeo Musical Usted se preguntará ¿Y qué rayo es eso Del Pajeo? Sencillo Es básicamente Un programa En donde tocamos Todo tipo de música Desde jazz Rock Música electrónica Hip hop Hacemos trivia Hacemos juegos Hacemos preguntas Incluso Yo a veces me voy En un viaje Y toco hasta música retro Para que vea El Pajeo significa Específicamente eso Irnos en un viaje Musical Así que Si te parece bien La idea Puedes escuchar El programa Todos los martes Y jueves De 10 a 12 De la tarde Como también Puedes escucharlo Los martes De 7 a 9 De la noche Así que si te gusta No tienes excusa Puedes escucharnos A través de Bonita Radio Y la aplicación Y la aplicación De TuneIn Radio Desde tu celular Nunca fue tan divertido Estar en fila El foro que propone La discusión Sobre el séptimo arte Tiene su espacio En la radio web Estrenos Noticias Curiosidades Y crítica Al estilo único De en fila Miércoles A las 6 De la tarde En el tapón Agarra el popcorn Y ponte en fila Se mira con las manos Y se toca con los ojos Veo veo ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas De tus ojos? Color Forma Vacíos Imagen Y texto En veo veo El primer museo virtual Lo escucha y lo ve A la 1 de la tarde Sábados alternos Por Bonita Radio En línea con tu mundo ¡Suscríbete al canal! Regresamos aquí En El Añadido Y no se olviden De seguirnos A través de nuestras Redes sociales Bonita Radio En Facebook Bonita Radio En Twitter También nos pueden seguir En nuestras cuentas personales David Mr. Sport En Twitter Leynat15 A Leynat en Twitter También pueden seguir A Leynat en Facebook Leynat Daniel Colón Jiménez Y no se olviden De seguir Oye La página más actual De deporte puertorriqueño Sociedad Deportiva P.E.D. .com Ingrese Ingrese A ese domain Para que usted se entere De lo más reciente En deporte Mónica Puig Y el Wimberdon Y su derrota De primera ronda Los 12 magníficos Las voleibolistas Que están Oye En su mejor momento Arenado Arrieta Springer Beltrán Nos encontramos Nos ponemos Y me está diciendo Francisco Lindor MVP De este primer half En la liga americana ¿Cierto o no cierto? Oye Y es que los indios De Cleveland Enrachados totalmente Primer lugar En la división central Creo que nadie Veía ¿Verdad? Nosotros sabíamos Que teníamos Un equipo Pero jamás Pero no para liderar La división Teníamos a los Royals De Kansas City Teníamos también Como contendores A los Tigres De Detroit Que venían de añadir A Jordan Simmerman A Justin Upton Pero este equipo De los indios De Cleveland Que habían salido De Oye Ellos son Liderados Ofensivamente Por Jason Kidneys Por Carlos Santana Y Lindor Un sophomore O sea ¿Quién veía Este equipo En primer lugar? Y es que Lindor Líder ¿Verdad? Oye Michael Bradley Quien fue El tercero MVP Hace dos años Todavía no ha visto Un turno ¿Verdad? Sí El vio turno Pero está lesionado Nunca Nunca ha estado Al 100% Eso es lo más impresionante De todo esto Impresionante Y es que pues Están siendo liderados Por un staff Impresionante ¿Verdad? Covey Kluber Dani Salazar Trevor Bauer ¿Quién es el otro De ellos? Tomlin Oye Tan Tan Una rotación Que lo que hacen Es ponchar Carlos Carrasco Carlos Carrasco Lo que hacen es ponchar Quizá no tienen El mejor bullpen Pero con ese cuadro ¿Verdad? De iniciadores Y una ofensiva oportuna Que tienen a Carlos Santana Como había dicho Lindor Kivnis Están haciendo la suya Están haciendo lo necesario Y no sé si Ellos perdieron ayer ¿Verdad? O ganaron también Porque tenían una racha De 12 victorias consecutivas De ganar ayer Pues sería 13 Así que Yo entiendo que ellos Perdiaron Porque yo no Sí porque no No he visto así Noticias sobresalientes De si Yo lo que vi Fue que quieren a J.Bruce De Cincinnati Y es que J.Bruce Están familiarizados con él Ambos equipos son de Ohio Sabemos que los heads De Cincinnati Son un asco Están en último lugar ¿Último lugar? ¿O está Milwaukee En último lugar? Los Reds están Mera último Así que Último en su división Y Kivlan 12 victorias consecutivas Así que no ha perdido todavía Todavía no han perdido Y hoy Buscan su Décimo tercera Si es que juegan Porque hoy es jueves Y hoy no Todos los equipos Mira Hoy Kivlan está ganando 3 a 1 En la sexta entrada Wow Este equipo de los indios Y es que pues Indoor En B.P. ¿Sí o no? En B.P. Sí Impresionante Tienes que encarrilarlo Se me olvida Y me voy por ahí Estaba hablando de Kivlan 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 ¡Era el Indoor! Pues dices que sí En B.P. Por encima de Trout Por encima de José Artur Sí porque Los angels Ni siquiera pasan Por encima de Donaldson Que está haciendo La misma temporada El año pasado Donaldson tampoco pasa Los indios Sí porque Los indios están En primer lugar Y hay que Hay que tomar en consideración Por qué que están En primer lugar Y Lindor Ha sido La razón principal Pateando sobre 300 Primero entre los borricuas En hit conectados 12 bases robadas Toronto pasa Hoy Toronto pasa Como White Card Sí Ahí está Oye Es una conversación Interesante Pero sin duda alguna Francisco Lindor Está en los candidatos A MVP De la primera Del primer half Yo no lo tengo Como MVP Lamentablemente George Donaldson George Donaldson Está teniendo la misma temporada Del año pasado Pero lo único que Ya se espera Y cometemos ese error Somos Criaturas Del hábito Me acostumbré A tus números Te menosprecio Por eso Es como Miguel Cabrera Eso mismo iba a decir Miguel Cabrera Tiene 18 honrones Miguel Cabrera Está teniendo buena temporada Obviamente Yo veo 300 Y digo no Digo 18 honrones Está 5 por debajo Del primer lugar Y digo no Ese no es Miguel Cabrera Irreconocible Y está teniendo una temporada Oye Es que Yo estaba viendo ayer Y yo Este tipo Este tipo Está a otro nivel O sea Yo veo los números Y cuando yo veo Que estaba teniendo 302 Yo me decepciono Y eso es impresionante O sea El yo decepcionarme Es como dicen los gringos Estamos spoiled Exacto Y somos Criaturas Oye 302 O sea Yo veo a Beltrán Bateando 302 Tacho Y hago una caravana Y al cabo ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque nos acostumbramos a que ¿Cuál es el promedio Famoso de Beltrán? Dime lo que yo 270 267 Es que yo digo Beltrán batea más de 267 Y es Oye Es un logro Porque yo he visto Beltrán siempre En promedio de 267 Y lo digo porque así lo vi en Houston Así lo vi en los Mets Así lo vi en muchísimos años Fue desde San Luis Que está cambiando eso un poquito Carlos Correa Lo veo como 267 también Es un caballo Pero nos atrapa promedio Miguel Cabrera 340 341 337 33 40 honrones 42 honrones Triple crown 130 al VI Veo 302 Y me decepciono Y eso es lo impresionante Y Eso es lo que está pasando Con George Donaldson Lleva 3 años impresionantes Y este año Vemos lo mismo Ah Ah No sirve ya Bajó Bajó Estoy cansado de ver lo mismo No No tienes que subir ¿Quieres ganar MVP? Aumenta tu juego Y mira Lo mismo pasó con Con Albert Pujols No pero Albert Pujols No es un alcohol Es un asco Los Angel Ha hecho esos numeritos Es un asco ¿Qué número? Mira Donaldson 293 Lleina 293 de promedio Eso es lo mismo Que el año pasado Literalmente lo mismo Mira 18 honrones 52 al VI La misma cantidad De honrones Y al VI Hoy Que tenía el año pasado Y la misma defensa impecable Así que Mira Lleina Estamos hablando De que está Un Kobe Está haciendo La misma temporada Y todo lo que está pasando Así que George Donaldson Es en el BB Sin duda alguna Mike Trout Es el primero en War Ya si no estamos En el tema todavía José Arturo Está segundo en War Pero Francisco Lindor Oye pero es impresionante Que tengamos al Lindor Verdad En esta conversación En el BB Es un orgullo Yo creo que nuestro Último en BB Fue Iván Rodríguez Iván Rodríguez 97 o 99 99 Porque Igor fue antes Así que Muy bien por Francisco Lindor Leina Detroit Detroit está perdiendo Ya 5 a 0 hoy Así que Lo que nos lleva Al tema David 5 a 0 Detroit Mira te voy a decir El record de Detroit Para que Podamos estar Detroit tiene 40 y 38 Posiblemente pierdan hoy Así que va a tener 40 y 39 Y los Yankees de Nueva York Tienen 39 y 39 Dos victorias consecutivas Llevan Ya que jugaron hoy Y ganaron Faltan dos juegos Para los Yankees Y para Detroit Para marcar Exactamente La mitad de temporada Los 81 juegos Porque son 162 O sea que El sábado El domingo Antes de los primeros juegos Ya ellos dos Van a haber jugado La mitad de la temporada Están Detroit Un juego por encima De 500 Porque hoy van a perder Y Yankees están En 500 5 a 0 5 a 0 Se perdió Y Detroit Y los Yankees Están en 500 Son Vendedores O Compradores Ellos deben vender A su equipo O comprar jugadores Para clasificar Este equipo De los Yankees Tienen muchos jugadores Beteganos Que ya están a punto De retigarse O que se les vence El contrato Creo que ellos Quieren salir De Alex Rodríguez Debido a que Pues no Básicamente no está Produciendo Como se le merita A un bateador Estamos hablando De un release En Alex Rodríguez Así que eso es Wow Y es que tienen que Tienen que hacerlo Este David Porque están gastando ¿Quién tiene que hacer ¿Votarlo a Alex? Votarlo porque están Gastando su Posición preciada De bateador designado Una posición Que tú le puedes Dar descanso A jugadores Como Carlos Beltrán Jacobi Erzburg Que son un hospital Brian McCann Y lo están gastando Un jugador Que no está produciendo O sea Es como tú Centro médicos Como tú poner Como tú poner De sexto hombre Por ejemplo A Javier Mojica Algo así Así que Entiendo que los Yankees Deben salir de jugadores Costosos Como Alex Rodríguez Carlos Beltrán Carlos Beltrán Que este año Se le vence el contrato Y como está jugando André Miller No Eso es lo que iba a decir El bullpen Tienen que dejarlo intacto David Porque este bullpen Les va a asegurar Una fórmula ganadora Para los próximos años Deben salir de Carlos Beltrán Porque de la manera En que está jugando Ellos pueden conseguir Prospectos O que se yo Varios picks Para los Sorteos de novatos Así que deben salir De Carlos Beltrán Deben salir de Alex Rodríguez Deben salir ¿Dónde tú ves a Carlos Beltrán? Carlos Beltrán Me gustaría verlo en los Giants Porque vi un reportaje Que están interesados De verdad Así que De verdad lo viste Lo vi como hace dos semanas Yo no sabía eso Eso significaría Que Hunter Pence Va para el Elfield Una vez regresa De esa lesión ¿Tú crees que Pence? No, yo creo que Me va a ver a Beltrán Para el Lef Para el Lef No, ya Hunter Pence Se embró ahí Pero olvídate eso Si esa gente coge a Wow Que es mi equipo Y el Lef También Así que sería brutal Verlo nuevamente En un uniforme de Giants Mira Son dos casos Diferentes Totalmente diferentes Pero con el mismo Lef Detroit está viendo Un pequeño declive En Miguel Cabrera Víctor Martínez Está teniendo buena temporada Pero JD Martínez Se lesionó Y esa lesión Wow Cuando yo vi que a JD Se lesionó Yo dicen Nooo Porque ellos Recaen mucho En su ofensiva Ya que el picheo No es su fuerte Es un asco Oye Justin Berlander Es un asco No sirve Ni para votar Gracias Kay Opton Sabes Yo no sé Desde que está con Kay Opton Yo no sé qué pasó Con Justin Opton Pero eso es otro tema No somos faranduras Somos El añadido Deportes Detroit Está Jordan Zimmerman Empezó jugando brutal Pero ya Cayó en tierra Está jugando normal Como siempre juega Steven Moya Que vino a sustituir A JD Martínez Oye Está jugando bien Está batiendo honrones Está haciéndolo bien Oye Es que Detroit Está teniendo buena temporada Ofensiva Justin Opton Es el único Que está haciendo un asco Pero Castellanos Está teniendo Su mejor temporada De su carrera Cabrera Estaba teniendo 302 Es una decepción Pero es de los mejores Proveos ¿Quién? Ian Kingsley Ian Kingsley Para mí el MVP de Detroit Junto a Miguel Cabrera José Iglesias Haciendo lo que siempre hace Y Kay Opton Tiene Mira como 23 salvamentos Pero Ángel Sánchez Es un asco Justin Berlander Es un asco Y lamentablemente Con Jordan Zimmerman Nada más Tú no vas a ganar Ni siquiera vas a clasificar A los playoffs Yo estaba Oye Ellos tenían Una racha La semana pasada Bien buena Pero jugaron Contra Keyblan El viernes Y yo dije Esta serie es determinante Esta serie es determinante Para Detroit Para estas aspiraciones Y fueron barridos Oye Keyblan tiene 9 y 0 Contra Detroit Este año 9 y 0 O sea Keyblan No ha perdido Contra Detroit Lo mismo que Detroit le hizo Hace dos años Keyblan se lo está haciendo Detroit ahora Es un juego que Tú no puedes Como que Tú no dominas A un oponente Tanto Comúnmente Sí Y wow Realmente me sorprende Este dominio de Keyblan Que ya ganaron La serie todavía Son 19 juegos Deben salir de ellos Deben salir de los jugadores Deben salir Oye Estamos viendo Que equipos como Los Joyars de Kansas City Los Atos de Houston Los mismos Yankees de Nueva York Los White Sox de Chicago Todos ellos No clasificarían Ahora mismo So que están En contienda Por uno de los Puestos White Car Junto a Detroit Si yo soy Detroit Mucha competencia O yo compro Masivamente Y busco Y busco Dos ace Pero dos Dos caballos En el picheo Y me voy a todas Porque están a los juegos O vendo Pero si yo fuera a Detroit Es que Son dos casos diferentes Realmente Si yo fuera a Detroit Busco Comprar Y si fuera Yankee Vender Tengo que salir De Carlos Beltrán Tengo que salir De Alex Rodríguez Y lamentablemente No pueden Un equipo Que no va a ganar Hoy Y posiblemente No gane mañana No puede tener Un bullpen maravilloso Porque Es como pasó Con los bravos De Atlanta Cuando salieron De Kimbrel Si no vas a ganar Para qué tener El mejor closer Tienes que salir De closer Tienes que conseguir Algo mejor Así que Quizás puedes Quedarse con Chapman Y con Betance Pero tienen que salir De André Miller Entonces Y es doloroso Para mí André Miller Es mejor ahora mismo Que Betance Y André Miller A mí me encanta Andrew Andrew Miller Sí porque André es el El chuletón ese Andrew Miller A mí me encanta Como pitcher Pero pues Mira Estaban hablando De un posible cambio De Kyle Schwarber Cambiado con André Miller Pues coge algo mejor Algo mejor que Schwarber ¿Y Schwarber está lesionado? ¿Pero qué pasa? Estamos hablando De un jugador Que es Cache de Outfield Que da jorrones Y sabe Sabe On base percenter Sabe llegar a base Para mí es un cambio Fantástico Para este equipo De Nueva York Con André Miller Que está En la mitad De su contrato El fútbol Tres años Treinta y seis millones Ya vamos por Un año y medio Así que Algo mejor que eso No vamos a conseguir Pero eso tiene que ser ahora Porque A Kyle Schwarber No se lo van a dar Cuando le queda Media temporada Se lo van a dar ahora Que le queda Esta temporada Y la próxima Así que Si yo fuera Yankee Vendo Si fuera Detroit Compro pero masivo 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 Y ellos Cogieron a Matt Boyle Y a Daniel Norris Boyle está jugando Eso fue por Price Estos dos Piches son buenos Son dos surdos buenos Quizás Salir de los prospectos Para tomar Price Eso fue lo mejor que hicieron Price Price es un asco En Boston Y yo te lo dije ¿Te acuerdas que te lo dije? Desde que lució mal Con Toronto El año pasado Y yo dije Este tipo Mi gente Nosotros no tenemos Que ir para una pausa Pero no se vaya nadie Porque venimos con el clutch Todo lo que hago Lo hago por ti Es que tú me sacas Lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres Todo lo que quiero Por ti Todo lo que quiero Hola Puerto Rico Te habla René De calle 13 Y vengo a decirte Que amar no es controlar No es golpear No es obligar Amar es respetar Y dejar ir Cuando llega la hora De decir Se acabó Amar a una mujer Es quererla feliz Aunque no esté junto a ella Si has pensado En hacerle daño A tu pareja O expareja Detente Y piensa Usa la cabeza Usa el casco Busca ayuda Habla con alguien Pon distancia Protégela Y protégete Abraza la vida Y sea un hombre Que ama de verdad El amor no mata No agrede No controla El verdadero amor Libera Únete a Proyecto Matria Prensa Comunitaria Y esta estación Y di no a la violencia machista Que no muera una mujer más Por ti Todo lo que hago Lo hago por ti Es que tú me sacas Lo mejor de mí Regresamos aquí En el añadido Y Beltrán Seguirá para los Giants Seguirá para los Astros Como estábamos hablando Vamos a ver que pasa Con este equipo Con esta acción En el Mervi Que nosotros Estamos bien pendientes De eso Porque es nuestro Mejor boricua Veterano Mi gente Pero ahora nos vamos Con el baloncesto El clutch Nos vamos con el clutch Versión baloncesto No solamente NBA Nos vamos con selección Nacional Y NBA Hace tiempo Hace tiempo no nos íbamos Con un clutch Al estilo Aloncesto Y nos llegó una notificación De que Hudson Whiteside Puede Que firme Con los Mavericks De Dallas Así que Vamos a ver que sucede A ver si no les hace Lo que les hizo De Andre Jordan A ver que pasa Whiteside con Dallas Está bueno eso Está bueno Pero Dallas También perdió a Parson Así que básicamente Están iguales No van a ser Parson es una lesión Ambulante Vamos a hablar rapidito De la NBA Nuevos campeones En la NBA Kieran Cavaliers Luego de 52 años Consigue su primer campeonato Felicidades para la ciudad De Kivlan Gracias a los oficiales De la NBA Por suspender a Damon Green En ese quinto juego Y asegurar un séptimo juego Oye Si fue injusto Que ese serie Llegar a 7 Fue justo La victoria de Kivlan En ese séptimo juego Porque el pito Fue justo Para ambos equipos Ya nosotros hablamos De este tema ¿Verdad? Nosotros hablamos de esto No, nosotros Como campeones No De que eran campeones Así que La realidad es que Kivlan Ganó justo En ese séptimo juego ¿Quién fue el MVP? El hombre que emitió El triple En los últimos segundos Kyrie Irving O el hombre que falló Uno de dos tiros libres El Acabándose el juego ¿Quién fue el MVP? Si tú quieres decir algo No, no, no Una pregunta Un poco existencial Una pregunta filosófica Porque No se sabe De verdad ¿Abogado del diablo? Quizá Pero sí Sí De verdad Sin ese tiro de tres Sin ese tiro de tres Literalmente Sería imposible Ganar el juego Literalmente Pero Si juzgas en la serie Como tal También pues Se puede ir el argumento A favor de Lebron ¿Qué ustedes piensan? Así que estamos Primer tema Y Vamos allá Lebron Los números Los tuvo En ese último juego Creo que hizo un triple Double Promedió casi nuevamente Un triple double En lo que fue La serie final Así que sin lugar a dudas Lebron James fue el MVP De los Cleveland Cavaliers Bien merecido Pero el MVP de ese juego Debido a ser Gran triple En un juego que Quizás se iba a tiempo extra O que le iban a dar La última posesión A los Warriors De Golden State Kyrie Irving Fue el MVP del juego Pero el de la serie Merecido para Lebron James Leinat En el último programa Le he añadido Dijo que el MVP En el momento Era Kyrie Y el juego Donde él mete el triple Dice que Lebron Yo no entiendo Dios mío Es que ese sexto juego Y quinto de Lebron Metió 41 dos veces Hice un triple double En el séptimo El MVP De la serie Se llama Kyrie Irving Y yo dije Lebron Pero como tú dijiste Lebron ahora Voy a cambiar a Kyrie también Kyrie es el MVP Porque es el closer Y sin un closer Tú no ganas un juego Sin un closer Tú no eres MVP Y Lebron Consigue el closer En Kyrie Y sin ese triple Como dijiste Sixto No hay campeonato Y sin campeonato No hay MVP El hombre Está cerrando los juegos Está poniéndose los pantalones Cuando hay que ponérselos Así que Kyrie Es el MVP De esa serie final Aunque Lebron Fue líder En puntos Asistencia Rebote Estilo Blocks Cinco categorías Kyrie es el closer Y el closer Es el más valioso En el equipo Próximo tema Kevin Durant Agente libre Aún no se sabe Con quién va a firmar David ¿Dónde tú ves a Kevin Durant? Kevin Durant Yo lo veo en Oklahoma Y hay de él Si no firman en Oklahoma Kevin Durant Incluso un amigo Salió hoy diciendo Que Kevin Durant Va a firmar en Oklahoma Está el 90% seguro Que va a firmar en Oklahoma Luego de que Los Thunders Encontraran Alguna extraña razón De montarse Como se montaron Mira yo vi el cambio De Serge Ibaka Por Víctor Rodadipo Y Glazova Yo dije Esto es un asalto Asalto a mano armada Cuando yo vi Que cogieron a Sabonis Leina Yo dije Espérate Espérate Anda Para el sirete Acaban de esbaratar A los Magics O sea Yo no lo podía creer Leina Oladipo Y Glazova Es un cambio justo Y coger a Sabonis Así que Este cambio Este cambio Puso súper bien A los Thunders Los puso como campeonato De la temporada 2017 Pero los vesco Y Kevin Durant Va a firmar a Kevin Durant Los Thunders Van a firmar a Kevin Durant Estoy de acuerdo contigo Y Dugan había hecho Unas expresiones Luego de este cambio Diciendo Hola Ahí por un Sí, ¿verdad? Tú lo viste Un gran amigo mío Nos va a ayudar mucho Sí Nos va a ayudar O sea Ya él se incluye en Oklahoma Va a ayudar Nos va a ayudar mucho Esa estrategia de comunicación Así que Se echó Se echó Se echó Él dijo Nos va a ayudar mucho El equipo de los Thunders Y yo me quedé como que Loco Todavía es gente ligue No te habías dado cuenta Pero tú Tú te vas a reunir Con los Watchers Con los Clippers Con San Antonio Con los Celtics Con los Heat Y dice que nos va a ayudar mucho Quizás haga lo mismo Que hizo de André Jordan Hacerle gastar el tiempo Para que no firmen A gente libre ¿Verdad? Para que los Omar Le dé más ¿Dinero? ¿Para que le dé más dinero? No, no Para que estos equipos contendores Gasten su tiempo Entrevistando a Kevin Durant Y otros equipos Le madruguen ¿Tú crees que por eso De André hizo eso? ¿Ah? Obviamente Obviamente Rata de André todavía Vámonos con la selección nacional La selección nacional Último tema Entró Carlos Arroyo ¿Verdad? Luego del Centro Barca Entraron dos piezas nuevas El veterano Carlos Arroyo Y el NBAista John Holland Salieron entonces Alex Abreu Y una adición que no me gustó Mike Rosario ¿Estás de acuerdo con esto? Seguro que no Aunque se habla Que lo de Mike Rosario Es un asunto interno Estábamos hablando Fuentes Y yo Sobre que pudiese ser Hasta un dopaje Así que Si es un dopaje Es lamentable Pero Galindo Se tenía que salir de ese equipo Con Abreu Para que entrara Carlos Arroyo Y John Holland Galindo no compone nada Galindo Ya no mete el triple ¿Qué hace ahí? Mike Rosario Tiene que quedarse en ese equipo A menos que haya sido Pues como mencioné Un dopaje O un asunto Un problema bien serio Internamente Y quisieran pues Disfrazarlo ¿Verdad? Para no afectar La química del equipo Me gusta ¿Verdad? La inclusión de John Holland No contábamos con él Es un jugador que Tuvo los El talento suficiente Para que los CETIC de Boston Confiaran en él Y haberle dado un puesto ¿Verdad? En los mismos playoffs Así que Holland y Arroyo Me gusta este equipo Ahora mismo El lunes empieza El repechaje Contra Serbia Así que Lo que nos lleva Para el último tema De la noche ¿Clasificamos a Arroyo? No No clasificamos a Arroyo Nos vamos a quedar cortos Pero Vamos a tener Muy buena actuación En este repechaje Vamos a ver Una cohesión Muy buena En este equipo De Puerto Rico Ahora con el nuevo Dirigente Eric Asiano Ya conseguimos una victoria Contra México Desde 2010 No la conseguíamos Eric Asiano se desquitó Desde que lo contrataran Y lo votaran Puerto Rico Se desquitó Ganándole esa medalla Dorada En el centro básquet Nuevamente Somos los número uno En nuestra región Pero aún así No tenemos todavía Prediciones Se eliminan en la primera ronda Semifinal o final Nos vamos a eliminar En la semifinal Nos vamos a ganar a la Angola Estoy totalmente de acuerdo contigo Vamos a avanzar Las semifinales Nos vamos a emocionar Pero como siempre hacen Nos van a decepcionar Y nos va a quedar cortitos Y nos vamos a Rápido 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 ¿Con quién tú empezaría? ¿Quién es tu cuadro inicial? Pues mira Yo me voy con Arroyo Barea Me voy con Peter John Ramos Me voy con Genaldo Batman Y con Ricky Sánchez Mira Yo me voy con Barea Vasallo Barea Vasallo John Holland Buckman Y Peter John Ese es mi cuadro inicial Está mejor A mí me gusta Me gusta ese cuadro Y me gusta mucho Carlos Arroyo Que venga de la banca Quizás que venga Con David Huerta Para defender duro Tenemos un buen equipo Me gusta el equipo Me gusta mucho Este equipito Que tenemos Me sorprendió Que no estuviera Richard Chaney Y que no estuviera De Von Collier Pero Estamos bien Estamos bien Mi gente Los que estamos bien Somos nosotros Llegamos hasta acá Estamos bien Pero nos tenemos que ir Así que Gracias por compartir Esta hora con nosotros Recuerda comentar A través de nuestras redes sociales Y nuestra página SocialDeportivaPR.com Y en 13 de lo más reciente En deporte Nosotros estamos disponibles Vamos a seguir viendo Euro Vamos a seguir viendo MLB Y vamos a seguir hablando De lo más caliente En deporte Así que Mi gente Que tengan todos Buenas noches Escuchas Bonita Radio Síguenos en las redes sociales Facebook.com Diagonal Bonita Radio Y participa del Trip Chat Y Creatividad Boricua 101 En Twitter Bonita Guión Bajo Radio En línea con tu mundo